Buenos días desde Londres, estamos aquí para informarles de una noticia. Una noticia que aparentemente, según me dicen, está sucediendo en Móstoles y no sé qué hago aquí. Voy a... sí, de verdad, no jodas tío, ¿estáis escuchando eso? Me dicen que tengo que hacer una entrevista, o no sé, hacer un expediente informativo... Vale, bien, lo hago, lo hago, lo hago, bien. Ustedes sabrán que Móstoles está tomada por culo y que nadie sabe exactamente dónde está, pero por lo visto está sucediendo algo muy importante, un asesino enmascarado está como que violando tías, o vete a saber, haciendo qué, convirtiéndolas en prostitutas. La policía ha creado una alarma increíble en toda la ciudad, alertando a todo el mundo que entra en Móstoles. Hasta hay señales de tráfico que indican que usted está en peligro. Así que yo, desde mi... esto, no, esto es una gilipollección, yo paso de esta historia. Por favor, venga, esto no es en serio, un tío con una máscara que se muestra a días y las obliga a convertirse en prostitutas, o ese tío de la máscara, a mí me da igual, me la pela, tío, así que déjalo ya y pasadme noticias reales, joder. Pero no me da igual, no quiero saber nada, eso será mucho mejor que estar otra vez en el fucking Europa. Joder, idos a tomar por el bollock, por mí y por todos. Vamos ya. Joder. Shit. Tienes que hacer un buen 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 buen